fake news sakira no defendió reformas del gobierno petro en medio de la controversia política y las reformas propuestas por el gobierno de gustavo petro una noticia falsa ha estado circulando en las redes sociales que la cantante colombiana sakira defendió las reformas del gobierno petro es incorrecto afirmar que sakira haya declarado que petro uno está acabando con la salud sino con la corrupción uribista no existen evidencias en internet de tal declaración y las imágenes difundidas en redes sociales que lo sugieren usan una identidad gráfica falsificada de un medio de comunicación sin embargo esta afirmación ha sido desmentida por el equipo de comunicaciones de sakira la canción el jefe de sakira que aborda temas de abuso laboral y las dificultades que enfrentan los trabajadores en sus empleos ha sido utilizada por el presidente gustavo petro para impulsar su propuesta de reforma laboral sin embargo el equipo de sakira ha aclarado que en ningún momento se autorizó el uso de la canción en contextos políticos sin embargo sakira no ha comentado sobre la reforma de salud en colombia ni ha criticado al uribismo movimiento del expresidente álvaro uribe 2002 a 2010 un análisis de los perfiles digitales de dicho medio y otras búsquedas detalladas confirman que el cartel es un montaje que no hay registro de estas declaraciones en medios de comunicación o redes sociales rodrigo del tran jefe de prensa de sakira declaró que la cantante no ha hecho ninguna declaración en apoyo a las reformas del gobierno petro además señaló que el uso de la canción el jefe en el contexto político fue un acto no solicitado de apropiación política que ha generado un debate intenso en el país la noticia de que sakira defendió las reformas del gobierno petro es falsa aunque su canción el jefe ha sido utilizada en el debate político sakira y su equipo han dejado claro que ni apoyan ni se oponen a las reformas propuestas por el gobierno esta situación subraya la importancia de verificar la información antes de compartirla y de respetar los derechos de los artistas sobre su trabajo